¿Para qué regalarte flores si envejecen y se marchitan? ¿Para qué regalarte joyas si ninguna es tan bonita como tus ojos verdes? No quiero prometerte la luna, tú ya sabes que como tú ninguna. Una simple mirada, cogiditos de la mano, por el parque cómodo enamorado. Ver como el aire se muere por despeinarte y yo me muero por cada uno de tus lunares. Ver como el aire se muere por despeinarte. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Tengo una casita cerca del río. Desayunaremos café y besos, nos faltarán canciones y mil versos para enamorarte. Con la nota de mi guitarra podré desnudarte. Ver como el aire se muere por despeinarte. Ver como el aire se muere por despeinarte. Y yo me muero por cada uno de tus lugares. Ver como el aire se muere por despeinarte. de la mano, por el parque, cómodo enamorado. Ve como el aire se muere por despeinarte, y yo me muero por cada uno de tus manos. Y yo me muero por cada uno de tus manos. Y yo me muero por cada uno de tus manos. Gracias. 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 Gracias.